Esta es la semana de la seguridad vial del peatón y esta es la oportunidad que hemos tomado para que la unidad departamental de seguridad vial se represente, se vuelva a presentar a los floridenses con esta actividad. Desde la dirección departamental de salud entendemos que la seguridad vial es un problema de la salud pública porque los accidentes, las consecuencias leves, graves, moderadas y fatales de los accidentes provocan daños no solo en la salud individual y familiar sino también en el ámbito laboral y ni que hablar cuando hay pérdidas de vidas humanas. Por eso entendimos que esta semana, que teníamos que aprovechar y por eso aprovechamos esta semana para poner en atención, el foco en la atención en la seguridad de los peatones. En esta actividad estamos participando con muy buena disposición y participación las organizaciones que tienen que ver directamente con la seguridad vial como son la Intendencia con la Inspección de Tránsito, los inspectores de tránsito, la policía de tránsito, la policía caminera y las instituciones de enseñanza y hemos contado en esta oportunidad con la colaboración también de organizaciones privadas y voluntarios como la representación de Chevrolet Florida que pone a disposición sus vehículos para poder participar en esta actividad.